La regidora, Ángela Carrillo, expuso que el retraso de la sesión de cabildo el día de hoy, donde se presentó la ley de egresos para la aprobación de los regidores, se están mezclando situaciones personales entre el regidor Pedro Centeno y la directora del desarrollo integral de la familia, Margarita Vásquez. Se dio tres reuniones de precalvideo y aún así no se llegó a un acuerdo. El presupuesto para el 2022, en el cual algunos compañeros, que es en realidad minoría, no están de acuerdo o pretenden, yo creo, señalizar ciertas cosas, que hemos tenido mesas de trabajo en días anteriores, la verdad, nos hemos dado a la tarea de hacer esas mesas de trabajo, de preguntar, de tratar de transparentar todo y al menos nosotras estamos completamente en acuerdo. No podemos nosotros votar de manera personal. ¿Cuáles puntos son los que han generado esa situación? Mira, el problema principal es el DIF y sabemos que existe ya ahí un conflicto, ¿no?, entre un regidor y Asia, la directora. Pues yo creo que es con ellos y la presidenta, la verdad. ¿Qué es lo que piden? ¿Que se bajen? Es que no, es que no, no, no sabemos en realidad. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.